¿Qué tipo de broma deberíamos hacer hoy? Se trata de ella, así que probablemente tenga un diario escondido en alguna parte. ¿Qué? ¿Qué tipo de calzones son estos? Parecen de abuelita. Me siento decepcionado. Es una pena que la ropa interior no sea nada sexy. Esa cara es realmente seductora. Hey, abuelita. ¡Jax! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!